El Partido Socialista va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Creemos que no hay ningún precedente en los últimos años en la utilización de la figura del decreto ley para reformar nuestro sistema de pensiones. Esta era precisamente la virtualidad del Pacto de Toledo y el ser las pensiones un ámbito prioritario y preferente del diálogo social en nuestro modelo de convivencia. Vamos a solicitar, por supuesto, la comparecencia urgente del Gobierno para que explique en la Comisión del Pacto de Toledo este nuevo atentado para una institución, insisto, esencial en nuestro modelo social. Y lo vamos a hacer no solamente desde la consideración de que el PSOE no comparte la forma y las formas en democracia son esenciales, es que tampoco comparte el fondo. Un nuevo real decreto ley que supone un nuevo incumplimiento, uno más de tantos que se han producido durante el año 2012 y lo que va de 2013, un nuevo incumplimiento del Pacto de Toledo. Otra reforma más sin diálogo y sin consenso con los interlocutores sociales, sin diálogo con los partidos políticos ni el Partido Socialista, ni ninguno de las otras fuerzas políticas en el arco parlamentario han tenido ningún tipo de contacto, de comunicación, de diálogo, de información previa respecto de las reformas que pensaba abordar el Gobierno en el día de ayer. ¡Gracias!